Bienvenidos, hoy hablaremos de las 5 recomendaciones para la prevención del coronavirus, COVID-19. Comparta este video para que más personas estén informadas y no entren en pánico. Los coronavirus son una familia grande de virus, entre los cuales hay algunos que causan enfermedad en las personas. Que van desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave, una forma grave de neumonía, y otros que circulan entre los animales, como los camellos, los gatos y los murciélagos. Rara vez, los coronavirus de los animales pueden infectar a las personas expuestas a animales infectados y luego propagarse entre las personas, tal como se ha observado con el MERS-COV y el SARS-COV en inglés, y probablemente ahora con el del COVID-19. Hasta la fecha, no se dispone de vacuna alguna ni de tratamiento específico para combatir la infección por coronavirus. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha declarado la situación de pandemia. Hay personas infectadas en la mayoría de los países. Los profesionales sanitarios insisten en la necesidad de seguir las medidas preventivas y evitar la alarma social. A continuación, enumeramos una serie de recomendaciones que pueden ayudar a prevenir que este virus se propague entre las personas en sus hogares y otras comunidades residenciales. Número 1. Higiene de manos. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos o límpieselas con un desinfectante de manos que contenga al menos entre 60 y 95% de alcohol. Cubra todas las superficies de las manos y fróteselas hasta que sienta que se secaron. Si tiene las manos visiblemente sucias, es preferible usar agua y jabón. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Número 2. Higiene respiratoria. Cúbrase la nariz y la boca con el pliegue del codo o un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. Evite tocarse la cara y las mucosas de la nariz, los ojos y la boca. Número 3. Distanciamiento social. Mantenga una distancia de 2 a 3 metros con personas sintomáticas. No saludar con la mano, con beso o abrazo. Debe restringir las actividades fuera de su casa, excepto para conseguir atención médica. No vaya al trabajo, la escuela o a áreas públicas. Evite usar el servicio de transporte público, vehículos compartidos o taxis. Número 4. Utilización de mascarillas. Solo pueden usar mascarillas o tapabocas personas con síntomas respiratorios y aquellos que asistan a personas sintomáticas o con diagnóstico confirmado de la enfermedad. Número 5. Higiene de superficies. Las superficies de contacto frecuente incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Limpie también todas las superficies que puedan tener sangre, heces o líquidos corporales. Use un limpiador de uso doméstico, ya sea un rociador o una toallita, según las instrucciones de la etiqueta. Si te gustó este video no olvides suscribirte, dar me gusta y activar la campanita. Hasta pronto y nos vemos en un próximo video.